La música es el alma de todos los pueblos. Un pueblo sin música es un pueblo sin alma. MW Radio, la señal en movimiento. MW Radio, la señal en movimiento. MW Radio, la señal en movimiento. Hemos podido llegar hasta la comunidad a sus dispositivos, por supuesto. Y decirles que hoy viernes a las cinco y media iniciaba su recorrido precisamente por allá en San Lucas a Manidalco. El presidente electo de Chalco, Miguel Gutiérrez. Y bueno, a quien le deseamos que al inicio de su gobierno le vaya muy bien. Y también queremos aprovechar para mandar un afectuoso saludo para Francisco Tenorio, presidente electo de Morena, también allá en Valle de Chalco. A mi amigo Juan Martín Orozpe, de Temamatla, que también va a entrar a la nueva administración. Y por supuesto a todos mis amigos políticos que hoy tuvieron la fortuna de, más bien, de entrar en las filas de Morena y que hoy salieron beneficiados. Y bueno, pues hoy independientemente de cómo transcurra la vida política en los municipios de la región oriente del Estado de México, para nosotros es un gusto, ya les decía, realizar este programa bajo la dirección, allá en producción, de la doctora Ana María Arroychi Rosales y la licenciada Itzarindani. Y bueno, pues agradecer a Fitos y los Tapchis. ¿Sí o no? Sí, así es. Pero ya quita tu cara. ¿De qué se trata? También es de negro. ¿Estamos de negro? Y bueno, a ver, y también acá tenemos a América. ¿Con quién allá ya estás? Te están dando indicaciones, ¿verdad? Bueno, claro, porque siempre están… Quiero decirles que tenemos un equipo muy profesional que siempre está al pendiente. Y claro, para que todas las imágenes y todo lo que se produzca aquí en MW Radio TV salga con la calidad que usted se merece. Y aquí a mis espaldas tengo nada más y nada menos que a Rocky Balboa o Rocky qué. Rocky Balboa. Bueno, Rocky Balboa. Y por acá tenemos al Yumi, el del bajo, pero es el más alto de todos. Dios, qué… ¿verdad? Qué ironía. ¿Sí te acuerdas de esa rola? Claro que sí. No, si este amigo es un estuche de monedillas. Pero bueno, sin más preámbulos, vamos a dejarlos con Fito y los Tapchis. Y hoy tenemos un pequeño… vamos a recordar algunas… vamos a… bueno, ellos van a tocar algunas melodías recordando al divo de Juárez, que por cierto dicen que ya se va a aparecer en diciembre, ¿no? ¿O tú qué opinas? Yo creo que sí, vestido de Santa Claus. De Santa… Pues ya tenía el volumen. A mí se me hace que tú lo vas a reencarnar. Ya tenía el volumen. ¿Verdad? No, yo creo que… Tu papá va a reencarnar a Juan Gabriel, ¿sí o no? A Yumi, ya le están saliendo los… algo blanco aquí, los… como Santa Claus. ¿Sí, Yumi? Bueno, pues ya, sin más preámbulos, vamos a dejarlos… ¿qué melodía van a tocar? Pues, haciéndole un homenaje a Juan Gabriel. Al señor Juan Gabriel, al divo de Juárez, por supuesto, ¿verdad? Bueno, pues los dejamos aquí en manos de nuestros buenos amigos, los Tapchis, Fitos y los Tapchis. Muchas gracias, amigos. Todo está siempre en mi mente, y el sentir, amor, cada instante. Ayúdame a olvidar, en mi mente siempre estás, siempre tú, 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 siempre en mi mente. Tú estás siempre en mi mente, como hiciste tú para olvidarme. ¿Cómo quieres tú que te olvides si estás tú, siempre tú, 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 siempre en mi mente? ¿Qué voglia ser? No sé, 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 no sé. Si yo trato de olvidarte, yo quiero olvidarte y yo no sé, no sé, no te olvido. Tú estás siempre en mi mente Pienso en ti, amor, cada instante ¿Cómo quieres tú que te olvides si estás tú? Siempre tú, 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 siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé No encuentro nada, nada, nada La solución, no sé ¿Cómo encontrar? Si yo trato de olvidarte Yo quiero olvidarte y yo no sé ¿Cómo te olvido? Siempre en mi mente ¿Cómo te olvido? Siempre en mi mente Vida mía ¿Cómo te olvido? Siempre en mi mente ¿Cómo te olvido? ¿Esos aplausos? ¡Aplausos! Aplausos, aplausos, aplausos para el fitos y los tapchis Bueno, déjenme mandar un saludo muy afectuoso hasta Zacatecas A mi amigo el doctor Eduardo, Hugo Eduardo Que bueno, pues es un amigo muy querido A su señora esposa Rosita Quiero mandar también un afectuoso saludo para la licenciada Karina Que es maestra en juicios orales Es mi amigocha que me ve allá en Naucalpan O Tlanepantla Bueno, de donde me vea El chiste es que nos está viendo Y también para el licenciado Pedro Cerón Mi compadrito, el padrino de la cabina móvil de MW Radio Ya vamos a salir con la cabina Vamos a salir en caravanas artísticas Primeramente Dios Mediante Ya la estamos preparando Porque como ustedes saben Antes éramos radio Este, en línea Y pues hoy somos Televisión Online Y bueno, para todos los que ya se conectaron Para mis amigos, para mis compadres Que los quiero mucho Que también tiene mucho que no los veo Pero para todos ellos Mi compadre Juan Mora Que vive por allá Por Cuautitlán o Tultitlán O Cuacalco me parece que vive por allá él Este, para Rosita que vive allá en la R1 En Ecatepec ¿Quieres mandar algunos saludos mi fita? Sí, a nuestro buen amigo Jimmy Y amigos allá, compañeros Este, músicos De todos los lugares Pero especialmente De Tapachula Si nos están escuchando Nos están viendo Muchas felicidades Compañeros músicos Ojalá que Sigan adelante Sigamos adelante Y enhorabuena Felicidades Acuérdate que MW Radio La señal de MW Radio Llega al infinito Y más allá Bueno, por si te cabe duda Hasta donde llegue Hasta donde llegue Oye, ¿verdad que sí reencarnó a Juan Gabriel? ¿Sí o no? No, no, no No lo estamos evitando ¿Sí o no? Y ni se forza No, y quiero que sepan Este sí Este sí No estamos Este sí Tal vez en otra cosa no me esforzo Pero no estamos evitando Simplemente estamos cantando Si no, doctora ¿Cómo lo dicen? Si asemeja Pues ya es otra cosa ¿Verdad que sí? Sí Y ya lo maquillaron Y ya nada más le faltó Que le pintaran los labios No manches Jimmy Todavía se puede No, a Jimmy digo No manches Dime ¿Qué hacemos con el fitos? ¿Sí? Ahí vaya Ya casi lo alcanzo Claro Oiga, pues queremos agradecer Este Mandar este agradecimiento Hacerlo público y extenso Al dios Tlaloc Que nos permitió Que se secara La laguna De Tlapala Porque las autoridades Ni sus luces Y gracias a Dios Bueno, gracias a Tlaloc Ya se secó la laguna Y ahora sí pueden transitar Los carros por muy bajitos Que vengan, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo, sí ¿No? Vamos a mandar un saludo Para Temamatla Ahora vienes bien callada ¿De qué se trata? ¿En qué que habíamos quedado Tras bambalinas? ¿Verdad? ¿Sí o no, Rocky? Y mira, Rocky No nos deja hablar Así de que Bueno Pues vámonos con otro tema Porque el tiempo es corto Y la música es muy larga ¿Qué tema nos van a Con qué tema nos van a Dile adiós De Angélica María De Angélica María Sí, sí A ver si es cierto Esa señora cantaba muy hermoso ¿Verdad? Todavía canta Todavía canta Todavía canta Bueno, sí canta Pero no cantaba Recuerda que la juventud Ah, sí No es lo mismo No es lo mismo los tres mosqueteros Que veinte años después Quiero mandar un saludo Para este Eduardo García Lalo García Para Junior también Para esta Fernandita Que cumplió años La semana pasada Por ahí vimos algunas imágenes En el Face ¿Verdad? Porque ahora ya agarran todos Como vehículo Para darse a conocer En el Facebook Bueno, benditas redes sociales Ahí nos dimos cuenta Que se dieron un agasajo Pero Estás entrada No invitaste Así es de que Saludos para Rayito Que es nuestra Este Fan número uno Bueno Vamos a dejarlos Con otra melodía Suena Dile adiós Pero Dile adiós Aunque yo llore Vida mía Dile adiós Cariño Dile adiós Cuando bendita Dile toda Busca barrenas Que tu amor Ha dejado De existir Y para ella Dile adiós Que todo Siento Saber y campeón Que yo rompo Por mi sentiste amor Por eso Dile adiós 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 Dile adiós 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 En la región oriente del Estado de México, la Fundación Rompiendo Murallas Libertad AC trabaja todos los días para combatir la marginación social. A través de distintas acciones, como la donación de medicamento y la distribución de productos de la canasta básica, contribuyen a mejorar las condiciones de vida de comunidades indígenas y familias vulnerables. Para la Fundación, también es vital apoyar a familias de escasos recursos, cubriendo sus necesidades básicas de vestido. Por eso, a través de la entrega de ropa y calzado, pone su granito de arena para que niñas, niños y adultos mayores mejoren su condición. El tema de la diversión y el esparcimiento son aspectos que la Fundación considera esenciales para fortalecer el desarrollo humano, por lo que mediante eventos culturales, las familias chalquenses se reúnen en un ambiente de sano entretenimiento y convivencia social. Acércate, conócenos y pasa la voz. Fundación Rompiendo Murallas Libertad AC. Juntos logremos un mejor futuro. Fundación Rompiendo Murallas Libertad AC. Bueno, ¿qué les pareció esa melodía de Angélica María? Dile a Dios se llama, ¿verdad? Dile a Dios. Y la verdad es que ella tenía canciones muy bonitas, ¿no, Fitos? Muchísimas, sí. Y bueno, pues usted está viendo este programa de la fama a las estrellas que se está transmitiendo a través de los micrófonos de MW Radio TV desde la comunidad de San Mateo Tezoquipan en Miraflores, Chalco, Estado de México. Y sin más preámbulos, vamos a dejarlos. Bueno, antes voy a mandar otros saludos. Quiero mandar un saludo muy especial para mi compadrito Rolando Mata, que nos está viendo allá en Temamatla. A todos los amigos de Temamatla, compadres, familiares, un saludo por ahí, la mamá de América. Sí, no voy a enviar hoy. A nuestra repre transante, ¿verdad? Desde aquí, un saludo. También, bueno, le quiero mandar un saludo a mi madrina. A tu novia, a tu novio. A mi madrina, Rocío, allá en Temamatla. Es mi madrina favorita. ¿Quién es Rocío? ¿La conozco? No sé, la verdad. Sí, a lo mejor sí la conozco. Sí, sí, y a un amigo de Chalco, Pepe Rojas. Su novio, su novio. Un buen amigo. La mamá de Alejandro. Tu yerno. La señora Abigail también. A muchos, a muchos. El yerno de Fitos. No hay muchos. Tengo, sí, pues tengo varias hijas. Pero de ellas no hay todavía no hay yerno, ¿eh? Bueno, pues vámonos con una bonita melodía. Ahí está el guarbura. Otra vez, otra de Juan Gabriel para aquí. No te meajotes tanto. Órale. Bueno, los dejamos aquí con Fitos y los Tapchis. Voy a la calle de la mano platicando por mi amor. Y voy recordando cosas buenas que nos pueden suceder. Ella me pregunta que hasta cuándo nos iremos a casar. Pero yo le contesto que soy pobre, que me tiene que esperar. No tengo dinero ni nada que dar. Lo único que tengo es amor para amar. Si así tú me quieres, te puedo querer. Pero si no puedes, ni modo que hacer. No tengo dinero ni nada que dar. Lo único que tengo es amor para amar. Si así tú me quieres, te puedo querer. Pero si no puedes, ni modo que hacer. Yo sé que a mi lado tú te sientes, pero mucho, muy feliz. Y sé que al decirte que de pobre no vuelves a sonreír. Que va, yo quisiera tener todo y ponerlo a tus pies. Pero yo nací pobre y es por eso que no me puedes querer. No tengo dinero ni nada que dar. Lo único que tengo es amor para amar. Si así tú me quieres, te puedo querer. Pero si así tú me quieres, ni modo que hacer. No tengo dinero ni nada que dar. Lo único que tengo es amor para amar. Si así tú me quieres, te puedo querer. Pero si así tú me quieres, ni modo que hacer. No tengo dinero ni nada que dar. Lo único que tengo es amor para amar. Si así tú me quieres, te puedo querer. Pero si no puedes, ni modo que hacer. Qué bárbaro, eh. Es más, la verdad, si ustedes me permiten, voy a quitar esta. Es que la verdad es que sentado me siento más anciano. ¿Están de acuerdo o no? No, no, no. Tengo los que tengo, ¿sí o no? No, oye, pero te la rifas con esas, eh. Pues, no sé, pero si me salen bellas, será casualidad. No. Oye, y este amigo, qué coros tan altos alcanza, ¿verdad? Tiene un registro de voz. Sí, Rocky. No estarás mamey, pero tienes una voz, ¿verdad? De la voz sí está bien mamey. De la voz, sí. ¿Sí o no? Y bueno, quiero seguir mandando saludos, este, esta ocasión para el doctor Gerardo de allá de Ozumba, Gerardo Valencia, que es nuestro amigo. Saludos de la doctora, este, Ana María Rosales, Arochi Rosales y también de, nomás dije el doctor Gerardo Valencia y luego, luego, aquí el corazón sote le empezó a brincar aquí. Ah, después les vamos a presentar una exclusiva, eh, porque también vamos a meter aquí el chisme de la farándula, como en los artistas. Nos vamos a fijar de todo el pueblo quiénes son las mujeres solteras, las mujeres que andan buscando novio y aquí les vamos a decir, ya encontraron, eh. Por aquí les vamos a dar la primicia de alguien que anda por allá muy, ya, 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 ya casi se nos va, no, no se nos va a casar, pero sí, ya andan como dos, tres sopilotes ahí atrás. No hablo de ti, Nani, no hablo de ti. Bueno, también quiero mandar un saludo muy afectuoso para, eh, para todos nuestros amigos del estado de Oaxaca también, donde nos ven, gracias a Dios, por allá tenemos también influencia con, pues, eh, la, el corresponsal allá en Oaxaca. Y bueno, pues por acá ya, mira, ya ves cómo, y por eso todavía no me caso, mira. Bueno, vámonos con otra melodía, ¿qué, qué melodía nos vas a dar? Ócaro. Ócaro. Ah, bueno, ahora toca el turno de, quedamos de chivis. Bueno, ya les contaré por qué les estamos diciendo la chivis. Vámonos. Bueno. Adelante. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. En tu corazón Oh, oh, Karol Lejos del dolor Oh, Karol Deja de llorar Él no merece Te animes atrás Escucha Deja de soñar Y cuanto antes Trata de olvidar Vuelve con la sangre poderosa De la juventud Y vive la vida Como quieras tú Siempre cuando duele los caminos No mires hacia atrás Busca tan solo La felicidad Bueno, bueno No sé, no sé, aplausos, aplausos Aplausan Aplausan Aplausen Y aplaudan En derecho A los licenciados Gerardo Santillán Padre e hijo Que son mis amigos Y por supuesto A todos mis amigas Que nos están viendo Y nos están escuchando Y nos están escuchando ¿Sí o no? Muchísimas gracias ¿Con cuál nos vamos? Muchas gracias ¿Qué tenemos por ahí? Para qué me haces llorar Bueno, pues hay que lloren los decepcionados Así es que los dejamos ahí En manos de Fitos Y sus tapchis Bueno, ahorita se está poniendo De acuerdo con la Orquesta Sinfónica de Temamatla Ahorita en lo que ya sale ahí Bueno, enviamos saludos para Ay, para Lalito Lalito García Mañana va a estar de manteles largos Ahora sí me invitas tú, Lalito Porque ya ves que Bueno, está bien Si me quieres invitar Y si no, de todos modos Ya sabes que nos vemos En el Messenger Así es que bueno Pues saludos para todos Mis compañeros Los periodistas también De la región oriente Del Estado de México Para todos ellos Un aplauso Ay, de veras Ya ves Quiero felicitar a mis compañeros Los músicos Ayer fue su día Anita De parte de Ana María María Arochi Rosales Un aplauso Un aplauso Digo un abrazo Y un beso muy fuerte De ellas Ahorita se los vas a dar Aquí esta noche Gracias ¿Sale? Ah, no, pues para ellas No, es para ustedes Los músicos Para todos mis compañeros Mi compadre Hermes Para Jesús Valdivia Para Luis Enrique Para todos Ahorita vamos a seguir Dando saludos Los dejamos con los tapchis ¿Por qué me haces llorar? ¿Por qué me haces llorar? ¿Y para qué me haces sufrir? ¿Qué no ves? ¿Qué más no puedo? Si yo nunca Nunca había llorado Y menos Por un amor ¿Por qué me haces llorar? ¿Y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar Para no saber de mí Sepan todos Que hoy tomé Y que hoy me emborraché Por ti Y arriba Juárez Toma Matla Chiapas Y Oaxaca también Para que no se enojen Si yo nunca Nunca había llorado Y menos De dolor Si yo nunca 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 había tomado Y menos Por un amor ¿Por qué me haces llorar? ¿Y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar Para no saber de mí Que sepan todos Que hoy tomé Y que hoy me emborraché Por ti Por ti Por ti ¿Cómo dice? Por ti ¡Bravo! Se me adelantó acá ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Así dice ¿Cómo le hiciste ahorita como el sol? Ah, pues ¿Cómo dice? ¿Por el color? ¿Por el color o la altura? ¿Sí o no? Primero se ha... Bueno, se ha jotorró el camino Y ahorita ya sale ¿Cómo dice? Bueno, hay razón decir Vamos a seguir mandando saludos Vamos a mandar saludos Para los de Cocotitlán Para Ángel Barbosa Que es el organizador Coordinador de la Feria del Conejo Ya les daremos una sorpresa A lo mejor vamos a llevar allá A nuestros amigos Para que actúen Allá en la Feria del Conejo En Cocotitlán Recuerden Va a haber de todo De todo Así es de que Hay que llevar a la familia Por supuesto Va a poder usted llevar a la familia Y ahí nos vamos a ver A mí ya Este Por acá ya Oye, pero bien que te salen ¿Eh? Ya Para que Soy originario Me haces llorar Que no ves Y hasta le haces así Y entonces ¿Verdad? No te preocupes Hay remedio Para enderezar a tu padre ¿Sí o no, mi Rocky? No, todavía Todavía Bueno, pues vamos a ver ¿Qué otra melodía nos tienes? Lago Azul Ah, esa me late mucho Esa del agua azul No, vamos con esta Y nos vamos a un corte ¿No? Bueno, a ver Pónganse de acuerdo Allá producción Allá nos vamos a un corte Bueno Vamos a un corte Y regresando Este Nos echamos el agua azul ¿Vale? Órale Vamos a un corte No le cambie Recuerde estar en zona libre ¿No es cierto? ¿Eres carpintero de profesión? En Maderas Peganti Tenemos la solución Contamos con un extenso surtido En maderas de calidad Recuerda Somos fabricantes En diseños exclusivos En muebles de oficina Y para tu hogar Estamos ubicados En Boulevard Cuauhtémoc Esquina Las Glorias Manzana 49 Lote 13 Colonia Emiliano Zapata En el municipio de Chalco Estado de México Teléfono 5546 702528 Precios especiales A muebleros Y carpinteros Maderas Peganti Una solución Para ti Bueno, pues ya regresamos aquí De la fama a las estrellas Nadie me corrigió Le digo, estás en zona libre Lo que es estar habituado A los programas de noticias Pero bueno Este es viernes Viernes 23 de noviembre Y la verdad es que la estamos pasando Súper extraordinariamente Del uno ¿Sí o no? Y bueno, pues Vámonos con una melodía Ya se las habíamos prometido El agua azul Echale enjundia, América ¿Cómo? Te está viendo el novio Y en vez de que se luzca ¿Sí o no? ¿O no? No, no, no tiene ¿Y tú qué? Bueno, pues Bueno, lo que yo sé Que no tiene novio Pero bueno Antes de irnos Un saludo Este Para Juan Arochi Ay, hasta le tembló Por ahí el corazóncito No sé a quién Pero bueno Para Juan Arochi Y para sus hijos Y su esposa Para ellos también Un afector saludo Y para todos los de aquí De Tlapala Que ahora ya se les acabó el lago Vámonos Los dejamos en manos De los tapchis Tres de preocupado estoy Soletita cuando me voy Alejándome de mi amor El agua azul Trabajando sin descansar Cuando pienso lo que es amar Esperando mi amor Escuchar el agua azul Del agua azul CARA ¡C involucra con los besitos! ¡C servants! ¡Cinsmal! ¡Catch-ol! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no es cierto, no es cierto Bueno, vámonos No te cabrones Ah, perdón, ya se me salió una palabra Si no me multan aquí Digo, no te enfades O no te enojes ¿Verdad? Bueno, órale A ver, para que vean de qué está hecho este grupo No es suficiente Ah, órale, ahí está Para que vean que no solamente le hallan a lo romántico Tocan salsa, cumbia, chachachá, bolero De todo, ¿verdad? No, la verdad es Si usted quiere contratar a los tapchis Lo puede hacer a los teléfonos 55-91-90-90-70 Soy su repritransante, por favor Los dejamos ahí Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz Hoy, mañana y siempre hasta el fin Mi corazón estalla por tu amor ¿Y tú qué crees? Que esto es muy normal Acostumbrado Tú estás tanto al amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad Me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones vagabundas Que se dejan de alcanzar Y no verás Que lo que yo te ofrezco Es algo convencional Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias que no engañan Y al fin te perderás Dentro de mis recuerdos Por haber hecho llorar Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti No ha cambiado nada mi sentir Aunque me haces mal Te quiero a ti Mi corazón estalla del dolor Como evita que cebras tú en mí Acostumbrado Estás tanto al amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad Me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones vagabundas Todas las ilusiones vagabundas Que se dejan de alcanzar Y no verás Que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haber hecho llorar Con Pito Con Pito Y los Tachis Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te enredas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haber hecho llorar Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haber hecho llorar ¡Epa, le, pa, le, pa, le, pa, le, pa, le! ¿Me ven? Que también se lo saben Ese es No, la verdad es que Felicidades Bueno, antes de irnos a un corte Quiero mandar un afectuoso saludo A una extraordinaria Bailarina De música libanesa Mi amiga Margo Ontiveros Oliveros, perdón Ella es una excelente bailarina La puede usted consultar ahí en el Face Está como Como este Maru Maru Ontiveros Oliveros Y bueno, también quiero mandar otro Afectuoso saludo para Nuestros amigos que nos están viendo por allá Y acá está Ernesto Cotera Ya está también bien puesto Un saludo para él y para todos Bueno, vamos a un corte Recuerde, está usted Allá iba a decir otra vez En la libre Ya me están viendo De la fama a las estrellas Y que se transmite desde MW Radio TV Vamos a un corte Porque la educación es el principio fundamental Para el futuro de nuestros hijos El Colegio Maestra María Eugenia Guiñaga Lamilla Te ofrece el mejor nivel académico educativo De la zona oriente del Estado de México Con profesores titulados y certificados por la SEP Con materias obligatorias en inglés, francés y computación Ya lo sabes Si tus hijos cursan preprimaria, primaria o secundaria Conoce la mejor opción para ellos Visítanos en Calle de Vargas, número 33 En Tlalmanalco, Estado de México Frente al Mercado Municipal Estamos incorporados a la SEP Colegio Maestra María Eugenia Guiñaga Lamilla Bueno, y la verdad es que ya regresamos aquí Al programa de la fama a las estrellas que se transmite a través de los micrófonos de MW Radio TV Y bueno, vamos a mandar un afectuoso saludo Pero además le vamos a complacer una canción que nos pidió mi compadrito Rolando Mata Y él quiere la melodía que tú ya sabes La que le gusta a mi compadre Un saludo para ti Los dejamos con los taps Con una condición, Rolando, te lo voy a cantar Para ver si nos traes algo de las bebidas de allá de Chiapas Está centrado Bueno, ahí los dejamos Los dejamos Sí, sí Un, dos, tres, cuatro Murat Un, dos, tres, cuatro Y es por ti Sabiendo Que te perdí Pensando Que en un tiempo En mis brazos Te dormí Sufro, sí Y es por ti Sabiendo Que te perdí Pensando Que te quiero Aunque tú no estés Aquí Tú me has Enseñado Lo que es El amor Por eso vivo Enamorado de ti Por eso es mi sufrir Sufro, sí Y es por ti Sabiendo Que te perdí Pensando Que te quiero Aunque tú no estés Aquí Tú me has Enseñado Lo que es El amor Por eso vivo Enamorado de ti Por eso es mi sufrir Siempre Siempre Y es por ti Sabiendo Que te perdí Pensando Que te quiero Aunque tú no estés Aquí 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 Sale Ay, 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 qué bonitas melodías, ¿verdad? ¿Quién no se acuerda? Se llama Tascalate, creo, ese, esa bebida de por ahí Ah, Tascalate ¿Cómo se llama? No, no la canción Es un polvito Es una bebida que nos trae por allá nuestro buen amigo Rolando Mata, le trae por ahí otro y a mí no me ha traído Ya está entrado, ahora sí ya Con placido Ya picados Saludos Quiero Saludos Que si te acuerdas la de quiero Bueno No, la de Recordar esta noche Sí, está bien bonita O la de quiero, quiero Bueno, esta melodía va dedicada para todos los románticos En voz de Recuerdos de una noche Sí, y la cantan los pasteles verdes Ahora con los confitos y los tapchis Y América Y América también A ver, si te gusta cómo está saliendo Pues yo Nada más tu guitarrita dices Haces berrinche con tu guitarrita Allá están, mira, en producción Checando que sale todo Pero vamos a ir mejorando Los dejamos, los dejamos, los dejamos aquí Vámonos Voy a traer un aparato nuevo para la próxima Ja, recordar esta noche Momentos Que no volverán Y así De aquellos poemas Triste Triste Como la acusión No sé Que me hace tanto mal Como el amor Que yo Que tuve ayer Tanto amor Que no Puedo gritar Porque ya Porque ya No estás aquí Junto a mí Como ayer en mis brazos Mirando al cielo La oscuridad Y así estoy Y así estoy Recortando Tu amor Para todos los románticos Para todos los románticos Hablo de los pasteles Verdes Hablo con América y los taches En mis brazos Y así estoy Y así estoy Y así estoy Después Triste Como una oración Una oración Que tiene Tanto amor Como el que yo Te tuve alguna vez Tanto amor Que no Puedo gritar Porque ya No estás Aquí Junto a mí Un bañil En mis brazos Mirando al cielo La oscuridad Y así estoy Recortando Un bañil 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 Papirrín Papirrín No me cae Que cantas de todo Y acá el maestro del uno Oye maestro Yo no me quiero ir Sin aventarme Mi palomazo Con este grupazo Los tapchis Tiene muchos años Que Me he aventado Unos palomancitos Por ahí Pero no he cantado Así es que Cualquier gallo La de hipocresía ¿Se puede? ¿Sí maestro? ¿La trae usted? A ver Y si no la trae Todos nos aquí La improvisamos ¿Cuál es la bronca? Y esto va dedicado Para todos los músicos Del mundo Para todas las chicas Románticas Para todos los que tienen Decepciones Amores Y desamores ¿Verdad? Para todos ellos Y eso se llama hipocresía Y la verdad Esta rola A mí me encanta Ya en producción Ya dice No se vayan a poner Aplausos para don Celes A ver los apóstoles Ya están preparando Los jitomates Bueno Ahorita Como está la carecía Mejor aviente en barro O un pesito ¿No? Todavía falta un bloque ¿Verdad? Sí todavía Vámonos A ver maestro Y si no Ya sabe A ver Yumi Va Es en vivo Es en vivo Es en vivo Oye Tuve que explicar Para olvidar Para olvidar Queriendo amar Y que de celos Yo me estoy Muriendo Es de emoción Es en vivo Perdón Les prometo Que para la otra Vamos a La vamos a preparar Bien Es que aquí Se oye mejor Ahí te va Ya Además ya Con esto Me oigo mejor Ahí les va Oye Al verte Comprendí Que solo a ti Te quiero Tanto Y me quedé Indiferente Si al lado De ella Vives Tan contenta No hace falta más Gritaré Para que Te amo más Que a mi vida Hipocresía Y de ser Te siento Tanta agua Morir de amor Fingiendo Estar alegre Queriendo amar Y estar indiferente Indiferente Infocresía Infocresía Sonrisa Donde escondo El llanto Que me recuerda Que me fue tuyo Que me recuerda Como estoy sufriendo Y que de celos Yo me estoy muriendo Bueno Bueno, después de este Indiculo Vamos a ir a un corte Todavía no Bueno, ahora sí Los dejamos con los Tapchis Mil perdones Pues la verdad es que Uno se pone bien nervioso Vámonos Con otra melodía Y vamos a agradecer Antes de irnos A todos los que ya se conectaron Y a todos nuestros amigos Que están al pendiente Conce que fue un palomazo Los dejamos ¿Con cuál? Otra vez Se les va a olvidar Que no Que escarmientan A mí se me olvidó Ahora viene Juan Gabriel En persona No, como Juan Gabriel No No, no Esta es la canción De ustedes Échenle Los dejamos ahí Con los tapos Hija mía Hija mía Probablemente ya De mí Te has olvidado Y mientras tanto yo Te seguiré esperando No me he querido ir Para ver si algún día Que tú quieras volver Te encuentres todavía Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres Nada extraño Y sea Como ayer Y nunca más Dejarlos Probablemente estoy Pidiendo demasiado Se me olvidaba que Ya habíamos Terminado Que nunca Volverás Que nunca Me quisiste Se me olvidó Otra vez Que solo yo Te quise Hija mía Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres Nada extraño Y sea Como ayer Y nunca Más Dejarlos Probablemente Estoy Pidiendo Demasiado Se me olvidaba Que Ya habíamos Terminado Que nunca Volverás Que nunca Me quisiste Se me olvidó Tendría Ves Que solo yo Te quise Sale No que no Te digo Que se te ve Luego Luego A ver Pásense Cámbiense de una vez Porque si no Si o no Rocky Se le ve Hasta el quiebre Cuando ya se ha pasado Con su guitarra Se le dice ¡Ay! Si o no Ya no me cuesta nada ¿Verdad? Y luego hasta deja de tocar Para hacerle así Bueno pues Nos vamos a ir a un corte No sin antes Nada más Voy a mandar un saludo Para Luis Enrique Valencia Y para Vicky Mejía Mis compadritos De La Sonora Y de Vicky Ya me enteraré Por ahí más adelante Vamos a un corte Recuerde Está de la fama A las estrellas Que se transmite En los micrófonos De Medio de Burlade Vamos a un corte Y regresamos Buscas calidad Y diseño En Relojería Salazar Lo puedes encontrar Contamos con un extenso surtido En Relojes para Dama Caballero Y niños Vive tu estilo Con los mejores productos Que Relojería Salazar Te ofrece Visítanos En la isla Número 13 En el interior De Plaza Sendero Ixtapaluca Estado de México Relojería Salazar De La Sala Música En el interior De La Sala ´mowane En la isla En la isla Con los mejores productos De La Sala De La Sala Nove De La Sala Las De La Sala De La Sala Desala osta de la Sala � Bueno, pues ya que nos dieron aire Que nos den de chupar por lo menos ¿No? ¿O qué? ¿Sí o no? Bueno, pues vamos a ¿Cuál melodía? Ah, esa está bien chida esa Bueno, miren, la verdad es que Vámonos con esta rola ya sin más, esperámoslos Esto se llama Venus en la voz de la chivis Vamos ¡Vámonos con esta rola ya sin más! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 como alcalde de Ciudad de Zahualcóyotl. Qué bárbaro. Para Martín, nuestro buen amigo del sonido antillano, para Lilia Zabalsa, para Alejandro Tapia González, para Yamilet, para su papá, mi compadre Hermes Olivas, para Fernando Rojas por allá de Enchalco y también para nuestros amigos de aborigen, los vamos a tener aquí primeramente. Vámonos con esta melodía y con esta creo nos despedimos, producción, o todavía hay chance. Dos melodías más. Bueno, qué les parece que se vayan tenidos con estas dos melodías, ¿te parece? Y bueno, yo me despido de ustedes, los dejo aquí con la presencia de Fitos y los Tapchis, que como les decía, estarán aquí de planta, aquí en el programa de La Fama a las Estrellas, deleitando a todos ustedes que nos hacen el favor de vernos. Muchas gracias, yo soy Celestino Paz, agradezco antes de irnos a nuestra, allá en producción, a Ana María Arochi Rosales y a Itzarindani Toriz Aguilar. Yo soy Celestino Paz y esto fue Destacando lo Nuestro. No, es cierto, ¿cómo Destacando? No, esto fue de La Fama a las Estrellas. Nos vemos, los dejamos con la presencia de los Tapchis. Disfruten estas bonitas melodías. Hasta pronto, nos vemos a próximo. Gracias. Para todos ustedes, vamos a hablar de esto que se llama Inverno Triste. It's gonna be blue winter Without you, it's gonna be blue winter Without you, I'm heading for blue winter, I'm heading for blue winter, así. No hay calor más febril que el calor que en tus brazos sentí. Hay nunca sin ti, pierdo azul No hay calor más que vivir Que el calor que en tus brazos sentí Hay nunca sin ti, pierdo azul Hay nunca sin ti, pierdo azul Gracias 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 Hasta la próxima Viaja seguro en los mejores autobuses Con aire acondicionado Pantallas de video y baño para tu comodidad Estamos muy cerca de ti Autopista México Puebla kilómetro 27 más 500 en el paraje mejor conocido como la caseta vieja en Valle de Chalco Estado de México Telefono 309 Telefono 3091 5262 Autobuses Fipsa